Vídeo pelea entre centenares de del Burgos y el Zaragoza. Aficionados del Burgos CF y del Real Zaragoza han protagonizado este domingo en la capital burgalesa una pelea multitudinaria, en la que han participado más de 150 personas. Los hechos se han producido sobre las 10.00 horas en la calle Obdulio Fernández, donde cerca de un centenar de aficionados blanquinegros y medio centenar zaragozanos se han enzarzado a golpes. Los hinchas de ambos equipos se han lanzado botellas, vasos y mobiliario urbano de establecimientos de hostelería, donde se han refugiado algunos transeúntes ante la gravedad de los hechos. Dos furgones policiales se han desplazado al lugar para poner orden e identificar a quienes participaban en la tumultuosa pelea, a la vez que se atendía a un hincha del Zaragoza, que ha resultado herido leve. Esta pelea ha ocurrido en los alrededores del plantio, y en el bar de mi mejor amigo. Gente de Burgos y Zaragoza, el dueño del local no tiene que pagar vuestros complejos por ver quién la tiene más grande. Espero que después de tanto presumir de afición le paguéis el mobiliario en E-Q-D-S-U-Q-W-Q-U-S-A-D-R-I-G-I-A-R-O-B-A-D-R-I-A-N-3-A-G-O-S-T-O-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S Gracias por ver el video.